¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Hoy tenemos novedades y tenemos novedades realmente increíbles, por tanto, de este DLC número 3 tenéis que darle en este vídeo automáticamente ya al like. A ver si llegamos a 200 likes en los primeros 10 minutos, sería realmente genial. Hoy vamos a comentar cosas porque han salido cosas, han salido informaciones, han salido noticias, han salido imágenes, scans, de todo. Y lo vamos a comentar aquí en el canal como venimos haciendo siempre, con todas las novedades y las noticias del mundo de Dragon Ball en general. Para empezar, como ya sabéis, vamos a lanzar, o Bandai va a lanzar, mejor dicho, el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot, en el cual estará la historia de Dragon Ball Z del Trunks del futuro, en la cual luchamos contra los androides y todo eso, que está muy bien. Y bueno, han sacado las scans de la V-Jam. Ya vimos unas scans en las cuales teníamos a Gohan con el pelo en Super Saiyan y con el brazo cortado en la imagen. ¿Vale? Y ahora han sacado nuevas imágenes y un nuevo modo está por venir a Dragon Ball Z Kakarot. Sí, correcto, un nuevo modo, Saiyans. Y este modo parece que va a ser increíble. Os voy a poner primero la captura que ha puesto hoy Bandai Nanko en el tweet, que han puesto hoy en Twitter, ¿vale? La cuenta de España de Bandai Nanko que dice Trunks, el guerrero de la esperanza, el tercer DLC de Dragon Ball Z Kakarot, introducirá una nueva mecánica, el asalto androide, ¿no? Evita o destruye los drones que patrullan el terreno antes de que den la alarma. O prepárate para enfrentarle a los androides 17 y 18. Bueno, van a introducir un nuevo modo, que se llama asalto androide, como estáis viendo, y que va a tratar de, en un tiempo límite, supongo, avisar, bueno, avisar, no, destruir ciertos drones. Si estos drones no se destruyen, darán la alarma a los androides 17 y 18, y supongo que tendremos que combatir contra ellos. Esta es la primera captura que han lanzado, por así decirlo. También hay imágenes, que os voy a poner del DLC, ¿vale? Hay imágenes bastante interesantes, como por ejemplo esta imagen en la que tenemos aquí a Trunks. Esta ropa de Trunks me gusta. Mirad que Trunks, como personaje, a mí no me acaba. Pero Trunks con esa ropa, con la ropa del futuro, por así decirlo, la ropa de Gohan del futuro y todo eso, me gusta muchísimo esa camiseta de Capsule Corporation. Es más, en el Xenoverse probablemente me la vuelva a poner, porque la llevé durante la salida del Xenoverse 2, la llevé, y esta imagen es, pues, bastante característica, bastante bonita, ¿no? Por así decirlo, esta es una de las imágenes que tenemos aquí, del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Luego han pasado esta imagen, esta imagen corresponde al modo de los drones, quiero entender, ¿no? Al modo este nuevo de asalto androide, donde probablemente, pues, tengamos, pues, bueno, unos drones que destruir y si no los destruimos van a venir los androides 17 y 18 y supongo que tendremos que combatir contra ellos. Este DLC número 3 va a traer historia, ¿vale, gente? Este DLC va a traer historia. Quiero que os quedéis con que este DLC va a ser realmente increíble y la historia que va a traer va a ser brutal, va a ser apasionante, ¿no? Esta historia. Tenemos aquí otra captura en la cual, para mí, es una de las mejores capturas, el androide número 17 y 18. El 17 haciendo el ataque característico de él, ¿vale? Y el 18 también, ¿no? Por así decirlo. Creo que esto va a ser algo increíble. Y luchar contra los androides va a ser algo apasionante. De hecho, mirad a Goku Ultra Instinctos, que lo tengo aquí. Lo tengo aquí, al señor Goku, ¿no? Lo tengo aquí en el vídeo porque, la verdad es que merece mucho la pena este DLC. Tengo muchas ganas de jugarlo. Y todavía no hay fecha, porque muchos sois los que me preguntáis la fecha. Hay más imágenes, ¿eh? Hay más imágenes que os voy a enseñar. Todavía no hay fecha, ¿vale? Es para verano, pero todavía no hay fecha. No se sabe si en febrero, si en julio, si en julio, si en agosto. No tengo ni idea, ¿no? Tenemos aquí esta imagen de los androides. Y luego ya pasamos a las scans de la V-Jump. Esto ya lo vimos un poco por encima, ¿vale? Tenemos las conversaciones con el señor... El señor Maestro Tortuga. Tenemos las imágenes de Trunks, que me gustan muchísimo las imágenes estas de Dragon Ball Z Kakarotrunks. Yo creo que al entrar al DLC habrá una pantalla así para empezar la historia o algo así por separado. No lo sé. Tenemos la ciudad destruida. Arriba a la izquierda. Cápsule Corporation destruida. Mucha gente vincula esto con Dragon Ball Super y no tiene nada que ver. En el futuro alternativo, en el cual Gohan del futuro va a pelear contra los androides y la ciudad está destruida. Cápsule Corporation está medio destruida también, ¿no? Tenemos una sala dentro de Cápsule Corporation, que va a ser increíble. Tenemos una imagen redondita que tiene como unas naves, o por así decirlo, algo así. Que sería una especie de naves. Y algo que ha llamado la atención, tenemos cartas también para el juego de cartas. Algo que ha llamado curiosamente la atención es que se mostró una imagen de Gohan del futuro con el brazo destruido, pero en la historia los censuran y ese brazo lo tiene intacto. No sé, eso creo que deberían de arreglarlo. Estamos en una sociedad donde que alguien no tenga brazo creo que no es algo chocante ni que haya que censurar, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que me ha llamado la atención esto y quería comentarlo con vosotros en este vídeo, porque el hecho de que en las capturas y en las imágenes esté saliendo Trunks con los dos brazos y en la imagen que nos enseñaron en el vídeo que puse del DLC, Trunks tenía solo un brazo y el otro no lo tenía, no sé muy bien qué es lo que pasa aquí, ¿no? Y bueno, esta captura es la captura del asalto androide que habéis visto anteriormente. Corresponde básicamente a esta captura de aquí, ¿vale? Aquí tenemos las batallas. Efectivamente, como digo, el asalto androide va a ser intentar detener las alarmas antes de llamar a los androides 18 y 17. Y si las alarmas saltan, pues el androide 18 y 17 vendrán a por nosotros. Es lo que ponen aquí en la captura, ¿no? Tenemos del modo de cartas también a Goku con la Genkirama. El modo de cartas se va a seguir actualizando. Yo realmente lo que espero es una actualización de framerate y de calidad para consolas de nueva generación. Creo que este juego debería de adaptar la resolución a consolas de nueva generación, adaptarlo, pues bueno, pues al 4K de la PlayStation, a los 60 frames de la PlayStation y de la Xbox Series X. Creo que eso sería realmente increíble y daría una sensación de juego completamente diferente. Porque ahora mismo estamos jugando al Dragon Ball Z Kakarot, a lo mejor no lo notáis, pero yo voy a 30 FPS y 1080. Es decir, es que yo voy a 1080 y 30 FPS y eso es algo que... Oye, tenemos consolas de nueva generación. Creo que ya es hora de, no sé, de jugar a una resolución un poquito más alta, ¿no? Por así decirlo. Yo por lo menos la resolución de juego la tengo en 1080. Tengo la consola a 2K, pero el juego no se me reproduce en 2K, se me reproduce en 1080. Creo que esto sería algo a tener en cuenta, ¿no? La actualización de verano, ya que la gente, pues bueno, pues generalmente, como yo, muchas personas juegan en PlayStation 5 ya, ¿no? Al Kakarot. No sé, eso tienen que tenerlo en cuenta y habría que actualizarlo. El DLC número 3 saldrá en verano y lo jugaremos aquí en el canal. Me gustaría comentaros una cosita antes de irme y es que... Ayer nos botearon el canal de Twitch, donde me podéis seguir y tenéis la descripción. Me da completamente igual que me añaden bots. O sea, es decir, Twitch debería de tener un control mejor sobre los bots. Pero bueno, estamos por las noches en directo charlando, hablando de Dragon Ball, jugando a algunos juegos. Ahora estoy jugando al Resident Evil 7, que estoy bastante enganchado al Resident Evil 7. Si queréis pasar y verme, podéis hacerlo. Y también podéis seguirme en la cuenta de Instagram personal, donde os lo agradecería muchísimo, ya que estoy intentando conseguir el verificado y conseguir esos 10.000 seguidores, ¿vale? Si colaboráis y me seguís en Instagram, sería realmente increíble y sería un reconocimiento a todo el trabajo que realizamos, ¿no? Con Dragon Ball y con todo esto. Muchas gracias, gente, por estar aquí. Muchas gracias por verme, por escucharme. Darle al botón de like, suscribiros al canal, activar la campanita, porque se vienen muchísimas cosas de Dragon Ball. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!